Ya tomamos contacto con Miami, Florida en Estados Unidos y está nuestro amigo y colega Fernando Jiménez director del diario Todo Sport allá en Miami para que nos cuente detalles de la de la selección peruana de fútbol en vísperas del partido de mañana frente a Croacia así que le damos el micrófono a Mencho Jiménez directamente desde Miami ¿Cómo estás Mencho? Buenos días Hola Raúl, ¿cómo estás? 9 y 13 de la mañana aquí en Miami hoy va a haber conferencia de prensa va a hablar el técnico Ricardo Gareca seguramente va a anunciar la formación del partido de mañana ante Croacia lo que estuvimos indagando ayer en el hotel de Perú donde hay muchísima gente, hay muchos peruanos alojados en el hotel quieren estar cerca de los jugadores lo que he conversado con gente que está dentro de la selección nacional que Gareca no va a hacer muchos cambios simplemente él va a ser el equipo el equipo que ya tiene y salvo los lesionados, salvo Rodríguez pero va a jugar ahí en Santa María también va a ser por Arauco al vínculo sobre la derecha por Corzo y Trauco en la izquierda en el medio campo vamos a tener a Renato Tapia a jugar de Cueva también y posiblemente, de la mente, no se sabe el Ruyga se lo va a incluir y el Parfán arriba con Flores lo de Ruy Díaz se produjo por el corte de la uña del dedo pulgar no sé, la polóloga le dejó una pequeña herida y eso como como puede que se inflame el dedo de Ruy Díaz pero está apto, está apto puede entrar en el segundo tiempo no ha sido de mucha gravedad esta lesión y hoy esta mañana ante los proatas lo que sí te digo es que la tentativa aquí es grande se nota en los alrededores del hotel todos quieren estar a la de los jugadores que solamente cuando ellos van a entrenar o terminan de entrenar pasan corriendo hacia sus habitaciones y algunos se quedan inclusive para dar algunas notas a la prensa que está postada ahí casi todo el día y esto es lo que sucede durante el día hoy ya nos dijo la gente de prensa Ramírez Antonio que Gareca va a dar una conferencia aproximadamente a las 10 y 30 de la mañana y ayer justamente te comento que tuvimos problemas de las credenciales porque estuvimos a esta organización que se encarga de hacer el partido y son muy muy rigurosos por el horario lo dijeron de 9 a 11 llegamos 11 y 5 y estaba cerrada la carpa entonces este bueno tenemos que esperar tenemos que esperar a ver este cuando nos van a las credenciales y no esperar hasta mañana y el partido horas antes para ir al estadio y poder tener acceso a a trabajo claro me decías en la interna Mencho que estás viajando en el autobús ¿hasta dónde te diriges? no estoy yendo a hacer una entrevista no en Miami sino en Orlando voy a hacer una nota y por eso que saqué el campeonato y tráfico acá es peor que en la plaza unión estamos yendo a paso ya salió a las 8 de la mañana de Orlando y todavía no hemos avanzado ni 30 kilómetros así que bueno es así porque es así porque también la gente sale a trabajar ya quizá más adelante se despeje un poco más y pueda llegar a la hora pactada así que acá tú sabes que ahí ya calculan todo ya te dicen a la hora que sale a la hora que llegas a la hora que tienes que regresar porque no es como no es como nuestro país o en otro país de Sudamérica donde tú puedes ir a la agencia compras el pasaje y retornas a la hora que tú quieres no tienes que sacar el pasaje de ahí de pasaje de vuelta porque si no corres el riesgo de que no haya pasaje de vuelta y te quedes ahí en Guayá en Orlando a veces yo digo Perú es el mejor país del mundo y todo se ríe y yo digo los de Perú y todos lo valoramos que valoremos a nuestros países que estaremos muy contentos de haber nacido en esa bendita tierra bueno a propósito de esa bendita tierra acá también se ha comentado mucho sobre la renuncia del presidente Pedro Pablo Cusinque se comenta en la radio en la televisión y sobre todo los peruanos que están por el hotel y bueno lamentan mucho lo que está ocurriendo en nuestro país sobre todo están evidentes casos de corrupción y eso es lo que se percibe acá en Miami y es Perú ahora cuando hablas tú de la percepción de los peruanos que viven en Miami ¿qué puede haber captado? ¿gente que está apenada preocupada que apostaba porque se diera en la presidencia pero Pablo Kuczynski o es que realmente lo aceptan de buen agrado que este señor haya renunciado a la presidencia? Hay opiniones divididas hay quienes quienes lamentan hay quienes repudian hay quienes están muy enojados con el video que se ha pasado acá en las cadenas de televisión de Miami sobre donde está Kei Nifu Kimori con el congresista Mamani y eso puede ser repudiable para nosotros acá y también se comenta de que habría este bueno algunos especulan de que es la unión de los hermanos sujimólicos y que se han puesto de acuerdo Keiko con Kengi para tumbar de una vez por todas a Pepe Kano y bueno otros comentan que mejor fue la renuncia porque si hubiese sido una vacancia el señor tendría que ir preso al siguiente día porque se le quita toda la inmunidad parlamentaria entonces dicen que esto le favorece a él porque todavía le dan 5 años de gracia para que pueda ver su proceso el debido proceso contra él esto es lo que se comenta acá en todo Miami Raúl efectivamente Fernando ha tenido que repercutir no solamente a los peruanos sino que ya hay respuestas también y opiniones de personajes importantes del mundo respecto a esta renuncia del presidente de la república Pedro Pablo Kuczynski el que ha pasado a la posteridad es Mamani un congresista totalmente desconocido hasta que apareció esos furtivos audios videos que evidentemente han desnudado y han precipitado la renuncia del señor Kuczynski es un tema bastante largo que seguramente nos llevará a comentarios y escuchar versiones de diferentes tópicos en los siguientes días y meses probablemente ahora Fernando entonces la selección de nuestro país hoy día hace sus entrenamientos normales ¿cuál es el itinerario que tú puedes contarnos? Bueno ellos como te digo están entrenando en horas de la mañana en estos momentos y a las 10 y 30 más o menos 11 de la mañana va a dar esta conferencia Ricardo Galeca ellos van a sus habitaciones se duchan y ahí almuerzan en la tarde ya descansan aunque se prevé que van a salir a los goles a comprar algo a ver acá por Miami después ya en la noche hay una charla técnica de Galeca con ellos ya con la definición del equipo y mañana temprano tomar desayuno hacer una soltura una pequeña soltura y después ya se enrumban al estadio donde van a jugar el partido con Croacia oye Fernando dime te estás diciendo a Orlando a ver si nos adelantas a qué personaje vas a invitar porque tus notas no solamente que ahora vienen desde Miami sino las que realizas tú aquí en el Perú al frente de diario todo es por siempre la gente está a la expectativa quién es ese personaje a quien vas a entrevistar y que la gente va a guardar con gran expectativa cuando sea publicado bueno Raúl te comento que mañana va a salir una entrevista exclusiva mañana mañana ya la hice ayer con Juan José Muñate la verdad que no no me quiso recibir hablamos por teléfono pero gracias a Carlitos Cuba que recibe acá y es muy amigo de él le conté y me dijo no si Juan entonces habló con él me presentó bien me recomendó bien y entonces nos recibió ayer a las 5 de la tarde 5 de la tarde en el campo donde traen a los niños y la verdad Raúl no tiene esa idea como nos hemos divertido con la entrevista con todo lo que me ha contado es muy divertido con José Muñate y hemos conversado dos horas mira fui por 15 minutos y hemos estado dos horas así me parecía que quería seguir conversando así que me ha tenido toda la noche toda la madrugada me ha contado cosas me ha ha respondido las acusaciones que bien que bien entonces mañana y nos cuenta pues sí sí mira he estado con él dos horas imagínate y yo iba hablando con los editores del periódico con Neto Cabañeri con Carlos Esteves me dice que hay que darle en dos partes porque es imperdible las cosas que él habla no las cosas que él dice no solo de de lo de José Velázquez sino un panorama de toda su carrera de dos cuentas cosas pues de la selección de entrenadores de jugadores mira la verdad que me he divertido me he divertido es una de las entrevistas que más me he divertido y bueno mañana sale el primer capítulo este y el sábado el siguiente capítulo y entonces este ahora sorpresa no te puedo anunciar porque tú sabes que por ahí este puedes escuchar un pasajito y después como es la competencia entonces tengo que mantener la reserva y ahí se sigue recomendando estoy viendo a Orlando y si este personaje me da me da la exclusiva entonces volveré contento y si no ya pues hay que arriesgar hay que arriesgar es un viaje de cinco horas casi y si sale bien y si no sale bueno ya cuantas veces se crea también que este ha ocurrido así que no esos son los y ya ver a a LUMBO o al Pato de una pues aprovecharé para ver ahí a Dinklantia ya de viejo voy a hacerlo Raúl vale vale oye Mencho estaremos ávidos mañana de escuchar de leer la primera parte de esa entrevista muy animada como tú refieres y con muchas con muchas novedades que seguramente va a expresar o expresa en esta nota con JJ Muñante mañana en el diario Todo Espor primer capítulo de esta gran entrevista que ha realizado a JJ Muñante sobre todo con un tema picante que estas estas denuncias que hizo José Velázquez y que alborotó todo el cotarro futbolístico en el país bueno Mancho no te quitamos más tiempo te deseamos mucha suerte y seguro que mañana si tú lo permites estaremos nuevamente en diálogo porque la verdad que te lo agradecemos bastante estamos en nota directa y nos has alcanzado datos muy importantes que obviamente esto lo disfrutan los amigos que están escuchando Super Reporte de Ecorradio un abrazo Mencho muchas gracias Raúl y yo sé que mañana te vas a divertir con esa entrevista porque tú sabes después de la carrera de Juan José Muñante y lo que hemos admirado a su fútbol sabemos de qué personaje nos habla y cuentan cosas muy bonitas realmente bueno un abrazo a todos hasta la mesa y también a los oyentes de Super Reporte un fuerte abrazo Raúl